Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ilonka y este será un pequeño videoblog de introducción a lo que se viene más adelante. Como sabrán, soy otaku, un poco gamer y algo geek, y me gustaría empezar a hacer críticas o videos o etc. etc. de animes o juegos que quieran que haga un review o de algunos que ya me gustan a mi. Este video en especial está hecho para que me den ideas de cosas que quieren que hable, de algún anime en especial, si quieren que hable resúmenes o mi opinión acerca de los animes de esta temporada. O cosas extrañas y divertidas que quieran que haga para el canal. ¡Ah, soy tan mal hablándole a la cámara! Quiero hacer algo con lo que podamos reír y pasarla bien y compartir opiniones acerca de anime o etc. etc. Además, quiero informarles una noticia de último minuto. Esto no lo sabía, así que dije que no iba a ir porque no tenía entrada. Me lo dijeron ayer a la noche, noche, noche. Y quiero informarles de que sí, voy a estar en la Festi Game este viernes y sábado en Chile, acá en Santiago. Porque los chicos de Riot Games me han invitado a cantar las canciones de Jinx y V en español. Así que si ustedes desean ir a verme y apoyarme, agradecería bastante. Después pueden ir a saludarme, saquemos unos fotitos juntos y no tengan vergüenza de ir a verme porque no vale la pena. Sin más que decir, les agradezco a todos los comentarios y la buena onda que me dan a través de Facebook y Twitter. Y hace poco mi reciente red social Instagram, volví a ocuparla. Así que les dejo los links en la descripción para que me sigan y también pueden darme comentarios tanto en Facebook como en Twitter o en donde quieran. Siempre leo todos los comentarios que me dan. Denme su buena vibra, su apoyo y sus ideas para que empiece a subir videos y deje de hablarle tan mal a la cámara. Siento que he repetido todo millones de veces y no me sale nada bien. Muchas gracias por el amor y el cariño. Les repito de nuevo, mi nombre es Ilonka y gracias a todos. Un besito. Chao.